Bueno, son cosas personales de él, pero cualquier comentario que haya hecho tendrá que ver si son ofensivos para quien recibe o si perjudican en algo al país. Bueno, ahora le están manifestando a su representante del partido de que eso ha sido mal conceptuado, que él no ha hablado de esa manera. Y además de eso, que me parece absurdo como ciudadano de que la asamblea de los partidos políticos, o sea, el cristiano construye y correa, están manifestando de que a él se lo quiere llamar a juicio político por loco o discapacidad mental. Eso es absurdo. Yo pienso que en el Ecuador tenemos demasiados problemas realmente en el ámbito delincuencial, la seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito energético, la salud. Eso debería estar viendo el presidente, hacer obra social. Los problemas externos no nos interesan. Nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas casa adentro. Pero si nosotros elegimos al presidente Novoa, es para que ya encamine o enrumbe una solución que se avizore. ¿Qué me tengo que yo estar haciendo declaraciones de otro presidente, de otra nación, que cada quien hace la historia de su propia nación? No podemos ya fijarnos en tonterías. Pero me parece que esa declaración fue sacada fuera de contexto. Según tengo entendido, él lo hizo de manera privada comentándoselo a un medio. En este caso, ese medio me parece que hizo mal en publicar algo que él se lo comentó de manera reservada. Bueno, es que el Bukele es este, que el otro Millet es este otro, que Putin y el chino es el otro, y el americano es otro tipo, que quieren destruir el mundo. Pero si lo hizo de manera reservada, es una conversación entre amigos y entre amigos tiene que llegar. Ahora sí, no está bien que la asamblea le exija a él que vaya a hacer una, una pida disculpas públicas, pero es que si no lo ha hecho de manera oficial. O sea, ya creo que se están pasando estos señores de la asamblea. Leía hoy en la mañana una declaración del expresidente Bucarán, decía, no se metan con Novoa porque el único loco soy yo. Entonces, ya creo que está más claro el tema. O sea, Novoa puede ser todo menos loco. Novoa puede ser todo menos loco.